Juan, primero que todo, gracias. Bienvenido otra vez a Puerto Rico y gracias por la deferencia. Sé que, obviamente, esta es la parte más difícil, quizá la más difícil de tu carrera. Y te pregunto, ¿no estás aburrido de las entrevistas, de estar contestando las mismas preguntas siempre, de estarte repitiendo, de que la gente viene y te pregunta cosas que tú sabes, conoces hasta la saciedad? Pues no, yo creo que a partir de que comenzó mi carrera hasta hoy ha sido como un entendimiento, ¿me entiendes? Un aprendizaje también de aprovechar estos momentos para poder comunicar lo que uno está haciendo. A veces es raro cuando tú tienes que repetir varias veces lo mismo, pero es como cuando vas a cantar la misma canción todas las noches, ¿me entiendes? De alguna forma, cada vez que la cantas, la sientes distinto y la gente le da vida distinta también. Así que, para mí, es parte de ese proceso. Antes de entrar a hablar del álbum, quisiera hacerte unas preguntas claves que para mí son vitales a la hora de aproximarse a una persona como tú, ¿verdad? Y te pregunto, Juanes, si en este momento de tu vida tú miras por encima del hombro hasta donde te alcanza la memoria. Hasta donde te alcanza la memoria. ¿Qué ves? Pues bueno, yo veo a un niño soñador en la casa de mis papás, tocando guitarra después del colegio, aprendiendo canciones de los Visconti, los Chalchalero, de Carlo Gardel, y siendo muy feliz en ese círculo familiar. ¿Tú soñabas con ser, además de cantante, alguna otra cosa? ¿Futbolista, bombero, político, algo así? Soñaba quizá con ser astronauta cuando estaba más pequeño, pero realmente la música me atrapó desde muy pequeño. O sea, yo me paraba frente al espejo con la guitarra acústica a cantar y la verdad es que me imaginaba el escenario. Me imaginaba el escenario cuando en mi colegio había actos públicos y estaba de bandera, no faltaba que yo me parara a cantar con mi hermano, cantara yo solo. Pero siempre fue como al principio eso. Dices astronauta, y me obligas a entrar ahora al video, aunque no iba a entrar al video ahora, pero dijiste astronauta. ¿Cuál fue la génesis de esta idea de hacer este álbum visual? ¿A quién se le ocurrió? Pues mira, todo esto comenzó inspirado por la música. Cuando nosotros estábamos trabajando en las canciones, realmente no había un plan de hacer un visual, nada. Estábamos simplemente trabajando en las ideas de las canciones, haciendo maquetas y como medio dando los primeros pincelazos de lo que podría llegar a ser mi nueva música. Esto nos tomó como un año y medio. Yo quería producir mi música, pero no quería hacerlo solo, entonces estaba buscando con quién trabajar. Y en estas encontré a dos amigos de Medellín, que son chicos jóvenes, Sky Mosty, y con ellos como que tuve muy buena química desde el comienzo. Así que me tuve como un año y medio trabajar con ellos, componiendo la música, arreglando las canciones. Una vez que estábamos en el estudio en Los Ángeles, ya habiendo finalizado toda la mezcla, estábamos muy felices con la música. Y fue ahí cuando dijimos, bueno, yo creo que hay que buscar un camino más allá de lo que normalmente está establecido, romper el molde y llevar la creatividad al máximo. Habíamos trabajado con Cacho López en el pasado, en un cortometraje de Loco de Amor. Y la verdad que me gustó mucho la experiencia y el trabajo con Cacho. Yo lo respeto y lo admiro mucho. Entonces lo llamamos y nos juntamos a hablar. Y ahí fue donde realmente comenzó toda esta idea de irnos a un visual de todo el álbum, que era como al principio pensábamos casi que era imposible de lograr, por lo que requería a todo nivel. Pero bueno, nos embollamos todos en esa historia y finalmente lo pudimos hacer. Es una historia muy de ciencia ficción, muy futurista, muy de lo que uno suele ver en las películas que ahora se están viendo, los libros. Estas teorías nuevas de los wormholes que aparentemente el astronauta cae en una cosa de estas que lo hace regresar y viajar en el tiempo, ¿verdad? Sí. Esa idea, ¿a quién se le ocurrió? Pues bueno, la idea, digamos, del astronauta, de lo indígena, son todos elementos que vibran mucho en mí. Es decir, son temas que a mí me llaman mucho la atención y que me apasionan. Hay una frase de una de las canciones que dice, mis planes son a Marte y los tuyos son a la Luna. Y eso era como que, esto por aquí puede ir. Aprovechando que me gusta tanto este tema y que lo comparto con Cacho y con Rebeca León, mi manager, con quienes hemos trabajado juntos, pues como que ahí entre todos los tres llegó la conceptualización de todo esto. Al final, para mí ha sido siempre una obsesión el espacio, las estrellas, el universo, de a dónde venimos, por qué estamos aquí, qué vamos a hacer. Es como esa constante pregunta que el hombre se ha hecho desde que miró a las estrellas y vio todo esto. No sé, yo sigo cuestionándome eso. Y para mí, aunque inicialmente parecieran muy distantes, la parte espacial con la parte más ancestral, indígena, creo que están demasiado conectados. Porque no hay una forma de entender el universo si no entendemos aquí este lugar donde estamos y viceversa. Y bueno, eran como temas que me gustaban tanto y aprovechamos para acomodar toda esta historia con todos estos elementos, para ir contando la trama de este personaje. Quizá todo lo que más me cautivó y sinceramente me conmovió, más allá de todo el proyecto, que me parece estupendo, es esa lectura del génesis tan indígena, en la que los indígenas ven el génesis como que el mar y que el mar era todo. Es una historia maravillosa. Esa historia es... Sí, 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 es real. Claro, ese personaje que está ahí es un Kogi, que es una de las tribus indígenas de Colombia, que está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la verdad que fue muy importante para nosotros tenerlos a ellos. Cuando nosotros llegamos a esta escena de los indígenas, obviamente no podíamos estar... Inicialmente queríamos ir a una tribu de ellos, pero era físicamente muy difícil. Así que los invitamos a ellos a que estuvieran en este set donde realmente lo filmamos en Medellín. Pero fue muy emocionante escucharlos a ellos. Yo estuve hace como 13 años en la Sierra Nevada hablando con ellos y yo quedé tan impactado con todo lo que me decían y con todo el concepto que ellos tienen de la tierra, de la madre tierra, como le dicen, y de la existencia y del génesis que se me voló la cabeza. Y siempre he pensado que de alguna forma pasamos por encima de su conocimiento. Y hoy en día cada vez nos olvidamos más de nuestras tribus indígenas que son al final nuestra esencia. Y me parecía muy importante, y a Cacho y a todos que estábamos involucrados en esto, como volver a recuperar eso, darle la importancia del lugar. A cuatro meses de cumplir 45 años, Juanes, ¿qué queda de ti de aquel niño que recordaste a su momento? Bueno, yo diría que la esencia y las ganas y los sueños siguen siendo las mismas. Obviamente la vida cuando va pasando te va dando como unos golpes que te van moldeando, a veces te corrigen la forma de caminar y otras veces te dan muy duro y te tumban y es ahí cuando uno tiene que volver a reconectarse con la esencia, a recordar realmente quién era uno cuando era pequeño. Siempre pienso como en madurar hacia la infancia, es decir, recordar cómo era yo de 12 años, de 11 años, qué era lo que me motivaba, qué era lo que me pasaba, cuáles eran mis sueños, como que volver a recordarlos porque es un ejercicio bueno de hacer un refresh como en la mente y, ah, ok, claro, por eso es que estoy aquí. Entonces yo siento que de esa parte extraño como esa naturaleza, digamos esa naturalidad, digamos esa espontaneidad de ir por la vida así, pero cuando ya empiezas a ser muy observado y a vivir, uno se va como que predisponiendo y siento que eso es lo que más ha cambiado. Parecería que me viste las preguntas antes de hacerlas porque me estás llevando a donde quiero llegar y te estás anticipando un poco. Por llevar esta vida tan intensa que llevas, ¿sientes que te has perdido de algo o que el precio de esta fama tan grande que tienes ha sido muy alto? A ver, yo diría que no porque siento que lo que he vivido ha sido lo que siempre soñé, ¿me entiendes? Entonces como que de alguna forma con la reflexión digo, no, lo que he vivido es lo que siempre soñé, a veces quisiera quizá estar en mi casa un domingo con mis hijos o tener una vida normal donde no tuviera que estar tan observado o tanta responsabilidad, digamos, de cierta manera, como que preferiría ser una persona común y corriente, pero después digo, no, si es que yo siempre quise hacer esto. Y es ahí donde yo digo, no, hay que asumirlo, hay que asumirlo con responsabilidad. He tenido momentos súper maravillosos en mi carrera y he tenido momentos súper oscuros y dark donde no quiero ni salir de mi casa. Pero creo que ese es el proceso normal de ser humano, de ir entendiendo y aprendiendo y finalmente yo creo que aceptarse uno mismo y aprender a identificar bien qué es lo que realmente te gusta y qué es lo que no te gusta hacer y quién eres como persona. Aeropuertos, teatros diferentes, ciudades nuevas, países distintos. ¿De dónde sale la magia para que cada vez que tú te paras en un escenario la gente reciba eso como algo que para ti fue, como si fuese la primera vez y no una parada más en una gira? ¿De dónde sale esa magia, Juanes? Esa magia sale del amor que uno siente por lo que hace y a mí me pasó incluso en un momento de esos que te digo oscuros, que me paré en un escenario y yo decía ¿qué estoy haciendo aquí? No le encuentro sentido a esto, estoy cansado, estoy agotado. Fue ahí cuando yo dije, no, no, esto no puede pasar, si lo que yo más amo no me está dando alegría, algo está mal, ¿cierto? Exacto, yo siento que ese amor nace de hacer las cosas con ganas, del cariño de la gente. A veces vos llegas súper cansado a un evento, a un concierto y cuando llegas ahí a encontrar a la gente es como que todo se olvida y se vuelve un momento muy mágico y siempre pienso como wow, qué loco que a través de estas canciones me estoy conectando con todas estas personas que yo no conozco, que ya no me conocen pero que a través de la música nos hemos conectado a un nivel. De ahí viene esa energía, eso me motiva mucho y me da mucha alegría. Tú sabes que al final del día independientemente de con quién uno se acueste, uno termina siempre acostándose con uno, ahí no hay máscaras, ahí no hay mentiras. ¿Cómo es la relación de Juanes con Juanes en esos momentos? Sí, es una relación muy intensa, digamos que siempre he sido muy crítico de mis cosas, de lo que hago y por muchos momentos me he mirado al espejo y digo, ah, te quiero tanto, me puedo acostar contigo a dormir y por otros momentos digo, no te reconozco, eso no eres tú y hay que ver qué hay que hacer pero hay que sacudirte porque eso no está bien. Y esos momentos de duelo personal son súper violentos y son muy fuertes pero siento que son momentos que son también necesarios en la vida de cualquier persona, cualquier ser humano y que son lo que al final, de lo que hablaba anteriormente, como que van moldeando esa escultura que es ese camino. Mencionaste hace un rato esa curiosidad tuya, esa de saber estrellas, el universo, estamos aquí y te pregunto Juanes, luego de 45, casi 45 años de andar por el mundo, viviendo, caminando tanto, viendo tanta gente, viendo tanta vida, ¿has tenido algún atisbo, algún resplandor que te ilumine el misterio de la vida y para qué todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Has llegado a sentir algo como ese momento epifánico? Sí, yo diría que varias veces, pero más en los últimos años y más que todo porque empiezan esos cuestionamientos, digamos lo primero la religión, es como que empiezas a cuestionarte la religión, es verdad, no es verdad, Jesús, Dios, no entiendo todo esto, empiezas como a preguntarte y a autorazonarte, como que a ver, ¿cómo realmente está la fe en mí? ¿Qué es la fe? ¿Qué es Dios? ¿Es una persona? ¿Es un lugar? ¿Dónde está el cielo? Siempre miramos arriba, pero realmente no es arriba, es en ninguna parte y al mismo tiempo es en todas partes. Entonces yo creo que cuestionar la religión y las creencias fue como un primer paso que me dijo, wow, aquí hay algo que va mucho más allá. Hace cinco años tuve también una oportunidad de ver un avistamiento, yo no sé si de ovnis o no, pero vi cinco luces en el cielo durante 25 minutos que se movían de una manera muy rara y bueno, es lo que se llama pues los ovnis, pero realmente no sé si fue eso o no, pero yo lo vi y es algo que nadie me puede quitar, yo lo vi con mis propios sentidos y eso para mí fue un antes y un después, porque después la ciencia y la lógica te da a entender que no podemos estar solos, es imposible. Nosotros somos una partícula de millones y millones y billones de partículas. Cuando ya no estés aquí, ¿por qué te gustaría que la gente te recuerde? Por la música, yo creo que sí, eso es lo que yo siempre he pensado y es por lo que he trabajado tanto, y es como realmente lo que quiero, la música y los mensajes que están ahí, pero sobre todo la música porque es lo que para mí tiene como un sentido y lo que hace que yo me identifique con algo en esta vida. Mucho éxito, que sigas teniendo el mismo éxito que has tenido ahora, que lo mejor de tu pasado sea apenas lo peor de tu futuro. Me gusta esa frase, muchas gracias. Gracias. Encantado. Gracias.